Ya surgió lo primero que no nos va a dar el gobierno de Claudia Sheinbaum, y es seguridad. Miren, en cualquier país en el que hay una democracia y una división de poderes, no se lleva la justicia al acaso. Y cuando vienen asuntos como la decapitación, por decir uno, de un presidente municipal de la capital de un estado de la República Mexicana, y la respuesta es, se están haciendo las investigaciones, habría que decirle a la señora Claudia Sheinbaum que eso es lo que nosotros no queremos saber. Lo que queremos es el resultado. ¿Quiénes fueron? ¿Los ardillos? ¿Los rojos? ¿Qué grupo delincuencial fue el que perpetró un atentado en contra de un hombre al que se atrevieron a torturar y después a cortarle la cabeza? Entonces, nos quedamos con una presidente que está esperando que haya un resultado de la investigación. Una gobernadora que se queda absolutamente mutis. Un secretario de Seguridad Pública que dice que la culpa prácticamente fue de la víctima que no avisó que quería seguridad cuando sí lo hizo. Y una sociedad que no le reclama nada a nadie. Yo pienso que esta es la primera de las muchas notas que tendría Claudia Sheinbaum que tocar en un tono diferente. Si la seguridad en el sexenio que terminó fue el cobijo a los delincuentes y la seguridad que propone la misma señora que le da continuismo a lo que fue esa otra administración viene a ser más de lo mismo con gente que estaría presuntamente involucrada en nuestra seguridad de la que presumimos que está involucrada con aquello que atenta en contra de nuestra seguridad pues entonces tenemos un esquema perfecto que es lo más cercano al infierno. Bueno, tenemos un gobierno que de entrada no le puede dar a los ciudadanos lo que cualquier ciudadano en cualquier país democrático tendría por principio que exigir y es que pueda salir a la calle, pueda desempeñarse sin correr ningún peligro. No vaya a ser que después se diga que se están haciendo las investigaciones.